Pili Sordo, adelante. Tengo un sector. Buenos días. Hoy día vamos a hablar de un tipo de mujeres. Yo no sé si todas las que nos están escuchando se van a sentir identificadas, pero le aseguro que más de algunas sí. El otro día fui a una zapatería y le pedí al vendedor que no me atendiera, que me dejara observar. Entra una primera mujer y pregunta, Señor, esos zapatos que están ahí en rojo, ¿los tiene en negro? No, señora, no están en negro. Por eso en la vitrina se coloca el rojo y el gris, que son los dos únicos colores que tenemos. Ah, dice la señora. Y se va. Después entra otra señora y dice, Señor, esas botas que están en la vitrina con punta puntiaguda, ¿las tiene con punta redonda? No, señora, sabe que solamente llegaron con punta puntiaguda. Entra otra después y dice, Señor, estos zapatos que están en taco bajo, ¿los tiene con taco alto? No, no llegaron con taco alto, por eso que están expuestos solo con taco bajo. Estos fueron 10 mujeres en un segundo de tiempo, que me permitieron preguntarle al vendedor, ¿cuántas mujeres al día entran y piden ese zapato? Es el número que necesiten. Ellos se reían y me decían, nunca más allá de dos o tres al día. El resto, compra el zapato por su gestión, porque le ofrecemos alternativas distintas y que de alguna manera hace que esa mujer se compre o se lleve a su casa un zapato. Hablaba el otro día con un gerente de una fábrica de pintura que me decía que estaba atochado con el elemento femenino. Entonces yo le digo en broma, media novedad. A ver, ¿cuál es el problema? El problema es que había elaborado una paleta de 540 colores para poder elaborar tarros de pintura. Entonces él me decía, cuando entra un hombre a comprar pintura, entra y dice, quiero este color para el dormitorio, este para el comedor, este para el dormitorio de los niños y este para el baño. Cuando entra una mujer, la mujer dice, póngale un poquitito de este color, otro poquitito de este color, a eso agréguele blanco y espere y muéstreme la muestra porque no estoy segura si es de verdad el color que yo voy a necesitar para la pieza de mi niño. Algo pasa en las mujeres que siempre no estamos conformes con lo que hay. Él, agónico, me preguntaba cuántos colores tengo que inventar para que una mujer defina ese color y no se quede con la mezcla de colores alternativos. Y pareciera ser, y fue lo que le respondí, que en realidad lo que tenía que hacer era reducir la paleta de colores porque mientras más alternativas nos diera, peor es. En una empresa, escoger uniformes puede ser un drama para mujeres que dure por lo menos dos meses. Porque la falda corta se me ve la rodilla chueca, porque la falda larga hace que me vea baja, porque el color que eligieron me engorda, porque el pliegue que tiene la falda acá atrás me hace ver potona, entonces objetivamente tampoco me gusta. Para que nos pongamos de acuerdo o se pongan de acuerdo mujeres en una empresa para escoger un uniforme se pueden demorar meses. Los hombres, casi nada. ¿Qué pasa con esta inconformidad femenina? Esto tiene un nombre, se llama pensamiento mágico. Algo que hace que las mujeres siempre busquemos la perfección de algo que ni siquiera nosotros sabemos que es lo más grave. Es simplemente esperar que algo mágico ocurra y que llene absolutamente mis expectativas. Les voy a poner ejemplos de pareja para que quede aún más claro. Si un hombre invita a comer a una mujer y le dice, te invito a comer, ella va a decir, ya. El hombre pregunta, ¿dónde vamos? ¡Craso error! La mujer responde, a donde tú quieras, a mí me da lo mismo. Primera alternativa masculina, ¿vamos a comer una parrilla? No. No, porque ya comimos carne hace una semana y no tengo ganas de volver a comer carne. Segunda alternativa masculina, ¿te tincan las pastas? No, tampoco, porque engordan. Y tengo, estoy tratando de bajar de peso y ponerme a dieta. Entonces el hombre vuelve a preguntar, mi amor, entonces di tú, ¿dónde quieres ir a comer? Y ella va a volver a responder la misma estupidez, a donde tú quieras, si a mí me da lo mismo. Porque parece ser que esa mujer en realidad y en plena honestidad no sabe dónde quiere ir a comer, pero sí quiere que él se lo adivine. Él tiene que saber, pues, si me conoce, ¿cómo no va a cachar? Primer año casado, el tipo le regala una polera. La polera le quedó justa. Eso duele. Mucho. Pero como el hombre está centrado en objetivos, le dice, mi amor, no importa, vamos a cambiar la polera. Segundo año, él le compra una polera, una cartera, perdón, porque polera no le va a regalar ni cagando. No era del color que ella necesitaba para la temporada. ¿Cómo le compra una cartera rosada? Si nunca ella se ha vestido de rosado, la rosada tiene que haber estado más barata. Entonces, al tercer año, él atina y le dice, mi amor, falta un mes para tu cumpleaños. ¿Por qué no vamos juntos a comprar tu regalo? Y él va y ella va y le dice, por Dios, que erifome, ¿ah? Si yo soy feliz con cualquier cosa. Cuando una mujer responde así es porque tiene un pensamiento mágico gigante que todas las mujeres tenemos que trabajar. De repente, cuando conocemos a un hombre, decimos, pero si fuera más joven, o si fuera más viejo, o si fuera más flaco, en realidad podría bajar de peso porque está muy gordo. Si tuviera más plata, si a lo mejor no tuviera... Siempre el tema es que la perfección parece no existir. Y las mujeres que tienen la capacidad para trabajar ese pensamiento mágico son las que logran ser felices. Porque mientras más pensamiento mágico tiene una mujer, más infeliz es, y más infeliz hace a todos los que viven con ella porque es una mujer que siempre está centrada en lo que le falta y no en lo que tiene. ¿Le suena, señora, señorita Tonka? ¿Le suena, me da risa como nos causó todo acá? ¿Unos más se rieron, otros se hacían así mientras hablaba? Gracias. Gracias.